nuevamente contenta de estar con ustedes en el canal mi diario de jardín para esta ocasión voy a responder unas cuantas preguntas que me han hecho los suscriptores saludos y bienvenidos a cada uno de ustedes espero que les guste el vídeo aprovechar para saludarte aurora cruz saludos la planta cordyline es de sol incluso por el sol sus hojas cambian de color pero trata de mantenerle en el sustrato el ambiente fresco para que no se quemen sus hojas ya que el sol si es muy intenso puede causarle daños saludos niri antarazona qué bueno que te gusten los vídeos el sustrato para lirio azucena más idóneo es del de suelo sueltos colocados en maceta como entrenaje le hacemos una parte de materia orgánica le añadimos turba o perlita recordándote que los lirios que tenemos ubicados en suelo necesitan que sea algo ácidos alejandra olivia enrique de guayaquil gracias a todos ustedes porque me motivan a seguir gracias a todos los suscriptores del canal mi diario de jardín la primera pregunta que vamos a responder es relativo a la peperomia scandals vimos su ficha informativa alrededor de seis meses una de nuestras suscriptoras recientemente se ha sentido inquieta porque su peperomia está presentando hojas amarilleras sabemos bien que estas plantas son plantas perennes por lo tanto hay que estar regularmente observando el sustrato observando el riego porque ellas tienden a desfavorecerse en la continuidad de su desarrollo a raíz del tiempo así que nos exigen un poco de cuidado un buen sustrato para peperomia es aquel que esté rico de nutrientes las plantas que puedes observar que en sus hojas o tallo sirven como amacén de líquidos esas son plantas más exigentes son plantas insaciables diríamos en la ficha informativa que hicimos hace un tiempo sobre la peperomia scandals habíamos dicho que si ves que tiene hojas amarillentas de caídas o blandas lo primero que les aconsejo es observar que el sustrato esté correcto a medida de que pierda los nutrientes debemos de irle añadiendo nuevos por ello las hojas nos dan las señales de que algo anda mal empiezan colocando secciones amarillentas algunas se caen por ello lo más recomendable es un cambio de sustrato si continúa de la misma manera en el en vez de las hojas puedes ir observando si presenta algún tipo de bacterias ya que el segundo paso para que las hojas de las peperomia scandals se tornen amarilla es por causa de planas pero lo más común es el cambio de sustrato se debe además de la insuficiencia de luz o el exceso de humedad también a los nutrientes en el sustrato recuerda que son plantas que en cada estación debemos de ir observándoles cómo va les decía que podemos disfrutar de nuestras peperomias por mucho si seguimos algunos cuidados por lo pronto conviene crearle más aireación al sustrato le agregaremos menos tierra y más perlita esto es para que no se ponga compacta nuestra tierra de jardín si tu peperomia scandals en la parte inversa de las hojas notas que tiene algún tipo de plagas es importante que realices la infusión de canela eso te ayudará a eliminar las bacterias para contestarle la pregunta a nuestro suscriptor que nos decía que su corona de cristo necesitaba un poco más de grosor en el tallo y que se veía un poco pálida es recomendable decir que este tipo de planta en época de floración no debe de suministrarse en ningún tipo de abono o fertilización debido a que ella ya está absorbiendo los nutrientes que contiene la planta a través de la floración las coronas de cristo en forma mili por su resistencia y belleza de las flores se ha convertido en una de las plantas ornamentales más populares estas plantas tienen flores en mi país casi todo el año es que es tropical y a ella les encanta lo cálido sus flores diminutas bordeadas por prácticas de diferentes colores es lo que más llama la atención que debemos hacer para que ve más flores abonar o fertilizar antes de la llegada de la primavera le puedes agregar abono para cactus cuidar de que el sustrato esté bien que tenga nutrientes que sea fresco si tienes tu planta ubicada en maceta sabes que mediante el riego suele irse degradando el nutriente de la planta por ello hay que cambiar el sustrato cada cierto tiempo las plantas euforia mili o coronas de cristo deben de ser ubicadas a pleno sol preferiblemente el sol de la mañana esto hará que florezca muy bien antes de este período de floración se le conoce como la etapa de reposo aquí si debemos de proporcionarles los abonos o fertilizantes que necesitan nuestras plantas cuando entren a su etapa de floración por ello te quiero hablar porque el interés fue del purín de ortiga he obtenido de mi jardín esta planta no me había dado cuenta que se me están extinguiendo así que debo de localizarla en otros lugares la ortiga es una planta te la voy a colocar como imagen de stock en el vídeo la ortiga es una planta muy particular es una planta silvestre que se da prácticamente en el campo así en zonas silvestres contiene lo que es nitrógeno la planta ortiga se ubica en el latín conocida como ortica se conoce como una de las malas hierbas más comunes con ella se realiza una especie de té conocido como purín de ortiga es uno de los remedios más utilizado en la agricultura ecológica funciona muy bien como fertilizante y también como insecticida este se utiliza contra algunas plagas no sólo las elimina sino también las ahuyenta es un remedio preventivo y no maltrata a nuestras plantas de jardín el purín se realiza de la misma manera que realizamos el abono de cáscaras de banana si viste el vídeo de las cáscaras de banana la misma utilidad de las hojas fue la es la misma utilidad que le dimos a las cáscaras de banana la introducimos en un litro de agua agua de riego o agua de lluvia la dejamos en remojo por espacios de tres o cuatro días en esta ocasión es importante que el remojo no pase de una semana porque suele tener un olor muy intenso y si no calculamos la cantidad de de purín de ortiga que le vamos a suministrar a nuestras plantas que no están en floración pudiera ser que se nos queme por esto no debe de pasar de una semana las plantas que se les va a suministrar lo que es el purín de ortiga son plantas que necesitan una buena una buena sustentación en sus raíces porque esto les sirve para engrosar el tallo y para la coloración de las hojas esto les facilita el crecimiento de las plantas la proporción que vamos a agregar es humanojo de hojas y la parte de las flores de la ortiga introducidas en el litro de agua de riego lo sellamos lo tapamos y le abrimos un orificio a la tapa esto es para que evapore los gases lo dejamos en una zona oscuras por espacio de cuatro o cinco días no más de una semana y luego lo introducimos que vale a un jugo de agua esto lo vamos a entonces a suministrar en las raíces el tronco de nuestras plantas y va a favorecer lo que es el buen desarrollo de la misma esta época en particular es la más indicada para nosotros utilizar este tipo de amor porque ya va entrando lo que es primavera y ellas están en épocas de floración así que las que se nos adelantaron no le vamos a suministrar esto porque puede quemarlas pero las que todavía no han florecido si le vamos a suministrar este tipo de agua espero que te haya gustado el vídeo y que hayas entendido la explicación del purígio diga en pocos días estaré realizando uno aunque sea con pocas hojas y te mostraré cómo se hace ya físicamente gracias y que dios te bendiga espero que este sencillo vídeo te haya ayudado y haya respondido a cada una de las cuestionantes que tienen los suscriptores del canal mi diario de jardín gracias por verlo y por compartirlo que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y click a la campanita para recibir más vídeos como éste